José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Cómo están las sensaciones a cuatro días de este debut en la temporada 2018-2019? Bueno, bien, ¿no? Creo que hemos hecho buena pretemporada. Hemos trabajado duro, hemos trabajado bien. Yo creo que los conceptos están bien asimilados para afrontar el primer partido con garantías de competir bien y de hacer un buen partido, claro. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo tienes ese gusanillo? Bien, animado, tranquilo, porque las sensaciones son buenas y con muchas ganas de que empiece ya. ¿Y los chavales? ¿Cómo los tienes? Bien, las sensaciones son buenas también en el vestuario. El grupo ha trabajado muy bien, tiene confianza en la idea que estamos proponiendo, en nuestra propuesta. Y también yo los veo ilusionados y motivados de cara al inicio. Aún faltan cuatro días para este lunes. ¿Se va a hacer largo, no? El fin de semana sin fútbol, viendo que los demás compiten ya, ¿o no? Sí, porque claro, empieza el viernes y luego, bueno, pues cada día partido viendo adversarios y, bueno, al final te toca el último. Y, bueno, se hará un poco pesado, pero bueno, también eso también llega pronto ya y está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo tienes la enfermería? Porque había un jugador que ahora estaban molestias, aún faltan cuatro días para el partido, o sea que puede cambiar mucho la cosa. Pero tienes un poco de dolor de cabeza en ese sentido. Bueno, hay dos o tres jugadores que están ahí con alguna molestia, que no sabemos si van a llegar para el inicio y, bueno, esperar a que en estos cuatro días pues vayan evolucionando bien y que podamos contar con la mayoría de ellos. ¿Cuál es su principal preocupación, si se puede saber? No, hay dos o tres que arrastran molestias y no sé, no tengo, me preocupan todos porque yo lo que quiero es tenerlo a todos sanos y que todos puedan ayudar y, bueno, ya te digo que da tiempo y a ver el domingo qué valoración final tenemos. No es la primera vez que tenemos en la sala de Bansal el nuevo estadio, la temporada pasada ya que hiciste cargo del equipo durante tres jornadas, pero no sé si eres uno o esta temporada lo acabaremos de ver. Son esos entrenadores que juegan a amagar un poco las cartas, que juegan con la información, que no quieren darle pistas al rival. No, al final nos conocemos todos. Al final yo no es que quiera dar pistas, es que no sé todavía con quién voy a contar el lunes. Al final la propuesta nuestra es clara, la propuesta del Tenerife es clara, esto ya es una categoría muy profesional y aquí nos conocemos todos. Entonces, bueno, al final es que tu propuesta la puedas llevar a cabo con el mayor número de efectivos. ¿Cómo de contento estás después de la pretemporada? Contento, para mí es muy ilusionante estar en casa y trabajar en este equipo y con esta gente. Para mí soy un privilegiado, no puedo estar más contento, es verdad, no puedo pedir más. Un privilegiado, pero sabes de la dificultad de lo que es ser un entrenador en segunda y precisamente el Nastic en los últimos años, si alguna cosa ha hecho, desgraciadamente es no tener estabilidad en el banquillo. ¿Eso te supone un hándicap o te supone algo? No, no me supone absolutamente nada. Yo vengo a hacer mi trabajo, creo que evidentemente creo en mi trabajo, en la línea que llevamos, en que salgan bien las cosas. Lo que depende de mí lo estoy haciendo con máxima dedicación y lo que no depende de mí no puedo desgastarme. Es mi filosofía, es mi idea y entonces estoy contento, contento de estar donde estoy y con lo que tengo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de este verano? ¿Qué es lo que más te ha gustado y aquello que dices, mira, falta por trabajar esto, aunque falta poco para el debut de la Liga? Yo creo que la idea sí que la tenemos bastante avanzada. Es verdad que faltan matices y que al final cuando llega gente nueva tienes que repetir cosas y repetir tareas y situaciones, pero estoy muy contento sobre todo con la implicación de la gente más veterana y cómo los chavales más jóvenes o las nuevas incorporaciones se han ido acoplando a esta idea. Eso me hace estar contento, estar tranquilo porque los entrenamientos son buenos, es buena la intensidad y así es más fácil. Y lo que dices, ¿a qué hay que apretar un poquito más las tuercas o que directamente se cogerá con el ritmo de competición? Pues quizás que no tener aún la plantilla completa, pero también tengo que saber dónde estoy, la dificultad que tiene en este caso Arnal para confesionar la plantilla. Yo he estado en su lugar y, bueno, él está trabajando bien y, bueno, es una dificultad que yo ya sabía, que los equipos con menos presupuesto tenemos que asumir y no hay ningún problema en ese sentido tampoco. Me has adelantado. La siguiente pregunta que iba a hacer es aquello de, quizás el único pero es que aún faltan bastantes retoques, tanto para entrar como para salir y queda poco margen para lo que es ya la competición de los tres puntos. Sí, bueno, quizás sí, eso es un poco lo que… pero no entiendo yo que en una liga del nivel se cierre la fecha de altas y baja el 31 de agosto y comencemos la temporada el próximo fin de semana. Creo que es un poco absurdo, que nos perjudica a los equipos más modestos. ¿Te gustaría rollo Premier, que se acaba el día 9 y luego… Sí, nosotros se tendría que acabar hoy la fecha límite porque al final hay equipos como es el nuestro en el que vamos con desventaja, ¿no? Bueno, no me toca a mí opinar de esto, ¿no? Simplemente lo sufro. Pues bueno, no voy a, de verdad, no voy a quejarme. Tengo lo que tengo y con esto vamos a tirar bien, seguro. Faltan muchas operaciones por realizar, José, faltan… no sé si podemos poner el número de… No lo sé, sí que es verdad que posiblemente alguien atrás, depende también de la salida. Bueno, Arnal está… pasa muchas horas al día dedicado a esto, yo lo ayudo en lo que buenamente puedo y ahí vamos. Pero posiblemente creo que alguna salida habrá y que alguno tiene que llegar aún, seguro. O sea, si era un central, depende de las salidas en el lateral y un medio centro… Sí, que va a depender un poco de si hay más salidas o no. Que hay que reforzar. Más allá de lo que dijo Arnal el martes, que habló con el compañero Jory Blanco en Tarragona Radio, que dijo la primera urgencia es un central, básicamente porque falta un cuarto central. Sí que puede jugar Fali ahí, pero falta un cuarto central natural. Si se acaba saliendo Michael, si se acaban saliendo jugadores que tienen mercado, tienen cartel, ¿por dónde crees que pasaría la urgencia? Evidentemente lo primero, como dijo Arnal, es por falta de efectivo, tenemos tres en nómina ahora mismo, faltaría un central, eso está claro. Y luego si sale algún medio centro, pues tendrá que venir algún otro también, ¿no? Y yo creo que por ahí. ¿Tienes el equipo que querías? Sí, estoy muy contento. Es una pregunta que te hace Marmon Forte, que te vamos añadiendo las preguntas de los lectores. Estoy contento con el equipo que tengo. Evidentemente, si hay salidas, pues tendrán que llegar jugadores nuevos y a ver quién llega. Pero yo creo que el equipo no está mal para competir. Lo comentábamos ahora que Arnal reconocía, y lo has dicho tú, reconocía que hay dificultades para firmar a nivel económico, a nivel de que la competencia es muy dura, a nivel de que los jugadores aún tienen dudas en las alturas de mercado. Bueno, a nivel de que es una categoría muy competitiva, con equipos muy poderosos económicamente y en el que nosotros nos tenemos que ir adaptando a nuestro presupuesto y a lo que nos marca la liga. En este caso no somos ni mucho menos de los mejores, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar más que nadie, trabajar duro. El club venía con unos años de una idea deportiva diferente a la que estamos ahora. Arnal tendrá dificultades, tiene que ir montando su secretaría técnica y todo eso evidentemente cuesta, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que ir adaptando poco a poco a la nueva idea del club. Ahora lo comentabas. Año uno de este nuevo proyecto, después del cambio que ha habido este verano. ¿Habrá que tener especial paciencia precisamente por eso, porque estamos en los primeros andares? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Todo proyecto tiene que tener paciencia, ¿no? Si no, al final, pues hay que madurarlo. Evidentemente vivimos del resultado. Esto es fútbol profesional y no se me escapa que vivimos del resultado. Pero es un modelo nuevo, ha habido que sacar muchos jugadores. Eso lleva un trabajo importante y más aún con la economía de nuestro club. Hay que hacer incorporaciones y todo eso cuesta muchísimo. Se puede respirar en redes sociales, tertulias, conversaciones. Es que hay un cierto, quizá, escepticismo de la afición, que aún ve que falta por acabar de cerrar la plantilla, que tienen ciertas dudas. ¿Tú qué les dices a esos seguidores que ahora mismo no compartan esa ilusión que transmites tú, esa ilusión que transmiten los futbolistas? A ver, yo de por sí me ilusiono con mi trabajo, soy positivo. Es verdad que pueden faltar jugadores, que la plantilla posiblemente no esté cerrada en estos momentos, pero que estamos trabajando duro para hacer un equipo competitivo, que vamos a competir bien, esté quien esté el lunes, sin ninguna duda. Este equipo va a salir el lunes y va a hacer un buen partido. Bueno, pues en cualquier proyecto nuevo, en cualquier ámbito de la vida hay que tener un poco de paciencia. Bueno, pues pedirle ese poco de paciencia para que los técnicos, tanto en dirección deportiva como en el cuerpo técnico, como desde el Consejo de Administración, pues bueno, yo creo que vamos trabajando en la línea correcta y que si esto es así y se tiene paciencia, al final llegarán resultados y el equipo crecerá en todos los sentidos, que al final el resultado es el que hace que el equipo esté más tranquilo, que en todos los departamentos se trabaje con más tranquilidad y que el equipo pueda seguir creciendo. José, véndeme tu Nastic. ¿Cómo va a ser este Nastic? ¿Cómo nos lo vendes? Si se me entiende la expresión. Sí, bueno, yo creo que va en la línea del final de temporada, ¿no? Un equipo que salga a ganar los partidos, inconformista, que en defensa seamos ordenados y que en ataques tengamos las ideas claras de lo que queremos. Evidentemente tendremos nuestras dificultades y tendremos que ir al máximo para ganar los puntos en una liga, en una competición tan complicada. Pregunta del lector de Mamor Forte, dice, ¿veremos un 4-2, un 4-4-2 estático, mutable, o en este caso mutable, ofensiva y defensivamente según transcurra el partido? Dice, con entrenadores anteriores éramos más planos que un folio. O sea, ¿va a haber varias caras de escenástica a través de un sistema? ¿Somos muy polifacéticos? Posiblemente sí. La idea y el modelo es la que es esa. A partir de ahí, pues yo creo que el año pasado en Huesca hicimos una variante y tendrá sus variantes seguros, dependiendo del resultado, evidentemente. Déjame preguntarte por una cuestión. Siempre se dice que los resultados hacen la piña en el vestuario. ¿Tú compartes ese punto de vista? ¿De decir que los resultados hacen el grupo humano o que el grupo humano es capaz de fortalecer a los jugadores para que lleguen los resultados? ¿Qué hace el vestuario, el resultado o la persona? Yo creo que en pretemporada se tiene que trabajar a nivel psicológico de hacer grupo, de montar un equipo, que es lo que estamos. Estamos construyendo un equipo y a partir de ahí, si llegan los resultados, evidentemente ese grupo se consolida antes y se hace más fuerte antes. Eso es indudable. Entonces, está claro que empezar bien la temporada ganando partidos te va a hacer que todo se asocie y se consiga bastante más rápido que si empiezas con malos resultados. Nosotros al final estamos intentando construir un equipo, un grupo humano fuerte, en el que una categoría tan complicada cuando vengan maldadas y vengan los baches, ese grupo nos tenga que sacar de ese tipo de situaciones. Es importante tener un núcleo humano cohesionado. No sé si en verano, tú que has sido futbolista, tú que has vivido la parte de vestir de corte y la parte de técnico, el hecho de no tener tu futuro claro, de saber ahora no sé si estaré aquí, si estaré allá, si ahora estoy negociando salir, si ahora no estoy negociando, si estoy forzando, no estoy forzando. ¿Esto puede afectar a la convivencia de la plantilla, esa salubridad del vestuario? Sí, afecta al individuo en cuestión que no sabe dónde va a estar y que está negociando a lo mejor su salida o rescindirse un contrato. Eso evidentemente que afecta, pero nosotros en ese aspecto estamos trabajando con profesionales y yo creo que lo estamos llevando bastante bien. En el caso de Michael Mesa hay parte de la afición, que no le gustan ciertos gestos. ¿Tú has notado algo raro en él, en el chaval? No, él está entrenando bien, es buen chaval. Evidentemente no sé lo que pasa por su cabeza. Con su representante llevan este tipo de situaciones. Yo en el entrenamiento no tengo ninguna queja sobre él. Su comportamiento es bueno y hasta ahí no puedo decir nada más. Más cuestiones de los electores que entran más en detalles, como te puedes imaginar, en lo que son más concretos a la hora de hablar de nombres. Entonces, dice David Portero, si le has comunicado a Omar que no cuentas con él. Es una pregunta que también te hace de forma parecida a Roger Torzi. He hablado con Omar a nivel personal, él sabe lo que pienso, también lo sabe el director deportivo y queda entre Omar y yo. José Correa te dice, él ya lo asegura y ahora veremos qué es lo que nos cuentas. Dice, ¿por qué no cuentas con Paul Valentín? Bueno, pues no cuento con Paul Valentín porque en este momento está Otto y hay un jugador como Roger que ahora mismo está haciendo también un buen trabajo en el lateral derecho y aquí hay veintitantos jugadores y hay momentos en los que uno está por delante de otro y en este caso sí que te puedo decir que hace dos meses había jugadores que entraban menos en los planes y que ahora cuento más. Al final, esto es rendimiento, esto es segunda división, esto es fútbol profesional y es rendimiento. Yo busco siempre lo mejor para el Nasti. Te pueden hacer cambiar de opinión entonces. Evidentemente, si hay un jugador que la primera jornada no va convocado y en tres semanas me pueda hacer cambiar de opinión, yo seguro, seguro que lo voy a poner a jugar. Como es el caso de algún otro que ha pasado. Mira, como es el caso de los jugadores más jóvenes, dice el David Neyland. Dice, ¿crees que jugadores jóvenes como Salva Cerrer, como Rojo Figueras, como Brubi, que han dado buenas sensaciones este verano, dice que tendrán mucha competencia en su posición, ¿tienen que buscar una cesión a un equipo de segunda B para tener minutos? Depende de cómo finalmente quede confeccionada la plantilla. Eso hasta el día 31. Yo estoy contento tanto con Salva, como con Roger, como con Brubi, Oscar, el Paul Pratt que está lesionado, lo he visto menos. Pero sí que me gustaría tenerlos cerca porque puedo tirar de ellos en cualquier momento y es posible que esta semana alguno pueda estar con nosotros también. O sea que si se lo ganan, van a estar. Lo comentaba el otro día Arnal, y también se deduce por tus palabras, que el objetivo es tener una plantilla corta y tener esos cuatro o cinco jugadores de la Puebla que más han convivido con el primer equipo a mano para, en caso de necesidad, que se puedan lucir. A mí me gustaría tener una plantilla de 22, 23 jugadores con tres porteros y si queremos meter gente del filial, con una plantilla de 25 es muy difícil. Entonces, si queremos tirar de gente del filial, y yo soy una persona que cree y que le gusta el canterano y la apuesta por la gente del filial, ahí primero tiene que haber un trabajo y luego el que llegue en condiciones de jugar, yo no le voy a poner ningún impedimento. Entonces, está claro que con una plantilla corta los chavales tendrán más posibilidades. Las cuatro últimas preguntas, José, una mía y tres de los lectores. Comentabas que, por ejemplo, con Omar ya se ha hablado, con futbolistas de la plantilla se ha hablado y se va de frente, porque quizás, seguramente, luego el futbolista lo agradece, José, que se vaya de frente. El hecho de que quizás no puedan materializarse esas salidas y que los jugadores sean conscientes que lo van a tener un poco más difícil, que ya saben lo que hay, ¿eso puede ser contraproducente luego durante la temporada? No, yo, el que el día 31 de agosto esté aquí... Aunque tú hayas dicho que puedes cambiar de opinión porque te lo demuestro. A ver, el 31 de agosto se cierra la plantilla. El que esté en el Nasti tiene las mismas posibilidades que cualquier otro de jugar. Esto es rendimiento, te vuelvo a repetir. Yo no voy a poner al que me guste más o al que me caiga mejor. Yo voy a poner al que rinda más. Lo tengo clarísimo y por ahí no paso. Esto es un grupo y no hay nadie por encima. El 31 de agosto el que esté aquí tiene las mismas posibilidades de cualquier otro de rendimiento. Y las tres últimas de los lectores, José, y no nos alargamos más. El Mar Monforte, que te hace la última, dice... ¿Qué es lo que pasó con Alberto Baro? ¿Por qué no se confió en él y cómo es que acabó saliendo del club? Alberto Baro, teníamos informe. Yo personalmente lo conozco poco. Aquí hay más técnicos. Yo a cada persona en su parcela le delego. Hemos confiado en Bernabé. Hemos confiado en Dimi, que no sabía lo que de momento es portero nuestro. Y ha llegado Isaac. Pues bueno, hay que elegir, hay que tomar decisiones. Y bueno, yo hay poco... Aunque tenga la última palabra, pero te vuelvo a repetir que yo delego. Y hay técnicos que hemos decidido al final entre todos que no tenía que seguir y nada más. Ahora, haciendo números mentalmente, si Dimi se acaba confirmando que acaba saliendo del club, que aún no se sabe, hasta el día 31 queda mucho, te quedarás con dos porteros y te gustaría tener tres. No, es Arturo del... Vale, en este caso contarías con Arturo de la Pobla. Duda de la suelta. El David Portero, la penúltima. Dice, nos sorprendió que no se le diera ninguna oportunidad, ningún amistoso a Malocu. Parece un jugador con recursos. ¿Es una decisión tuya o de estos informes que... No, es una decisión mía. Es una decisión mía de que en esa posición creo que tenemos que tener otro tipo de jugador y es una decisión única y exclusivamente mía. Y ya la última. El mismo David te dice, dado que Uche y Manu del Moral son prompesos a las lesiones, ¿te gustaría o has pedido un punta más? ¿O es quizá la zona del... En principio tenemos cuatro delanteros. Está Manu, Barreiro, Manu del Moral, Luis y Ike. Y con esos cuatro en principio vamos a comenzar. Yo creo que ahí, bueno, pues podemos estar bien. Lo que yo pueda pedir es una cosa y luego las posibilidades del club son otras. Si hay lesiones, pues jugar a otro. Si no, pues tendremos que inventar otra idea de juego. Pues esperemos que comencemos con buen pie, José. Son ya ocho temporadas, si no recuerdo mal. Desde el agosto del 2009 que el equipo no empieza con victoria a la Liga. Ya toca, ¿no? En ello estamos y vamos a pelear para que se queden aquí los tres puntos el próximo lunes y empezar con buenas sensaciones. ¿Todo esto de los gafes y todo esto crece en algo? Absolutamente nada. Tiene una persona aquí delante que no creo en absolutamente nada. ¿No tenés ninguna manía, ni santiguarte, ni...? Solo en el trabajo mío y de los que me rodean. Pues, José, ¿firmamos un 1-0 el lunes? Firmo ganar. Firmo ganar, como sea, ¿no? Pues Antonio Gordillo, un audiente y complace. Gracias por la paciencia. Gracias.